Y vamos a hablar de justamente cómo está el mercado, cómo hacer ante un momento, como el que hablaba al comienzo del programa, donde hay un conflicto geopolítico que ya se desató este fin de semana. Bueno, ¿cómo hacemos para proteger nuestras inversiones? Estamos en línea para eso con José Ignacio Vano, Country Manager de IOL Invertir Online. Buenas noches, José Ignacio. ¿Cómo estás? Laura Ojeda, te saluda. Buenas noches, Laura. Un gusto hablar con vos. Igualmente. Bueno, primero vamos a meternos un poquito en el mercado local. Hoy los bonos en dólares subieron, ¿no? Sin embargo, no pueden todavía compensar la caída que vienen desarrollando en octubre. Sí, así es. Es una recuperación dentro de una tendencia bajista. Los bonos hoy, aparte, tuvieron operaciones solamente acá en Argentina. El mercado de Estados Unidos de bonos estuvo cerrado, que también, pese a que son bonos locales, se operan mucho afuera y también te marcan un poco de tendencia a eso. Y que no haya mercado afuera suele ser suficiente para que suban los activos argentinos. O sea, es que lo vemos todos los días con los CDRs. Se ve que los argentinos somos más positivos que el resto del mundo. Y entonces, cuando no hay referencia de valor de CDR afuera, acá en Argentina suben. Somos positivos. Bueno, ¿podemos decretar entonces que haya feriado en Estados Unidos de acá a 15 años? Sí, no vendría mal. A ver si podemos mejorar un poco los resultados locales. Sí, tal cual, no vendría mal. No estaría mal, ¿no? No estaría mal. Bueno, digamos, hay una tendencia, hoy se ha visto, digamos, en la escapada del dólar. Hay una tendencia, incluso también por definiciones, que ha hecho Javier Milei, ¿no? A dolarizar la cartera, pero no solamente por las declaraciones de Javier Milei. Todos los momentos preelectorales implican en el argentino una dolarización de carteras, ¿no? ¿Cómo, qué le recomendás hoy a aquel que está, digamos, con un ahorro o que incluso se le está por vencer el plazo fijo? ¿Qué se le recomienda hoy en una Argentina? Con nuestro ya convulsionado movimiento interno, se le suma el conflicto de Israel y Palestina, que en algún momento se va a reflejar en los mercados, ¿no? Mirá, primero sobre lo que dijiste de la dolarización, vemos dolarización de carteras, y eso ya lo vimos. Esto está pasando lo mismo que pasó antes de las PASO. Dos, tres semanas antes, la gente dice, y si gana tal o gana tal otro, por ahí se dispara el dólar y no me quedo a quedar en pesos, porque en dólares me empobrezco. Entonces vos ves cómo todos los activos, o sea, la gente, bueno, hace en la bolsa lo mismo que hace con la plata, digamos. En la medida que puede se deshace de los pesos y en la medida que puede se hace de activos, de dólares directamente o de activos dolarizados. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Es cierto que todos los activos estuvieron subiendo, acciones, bonos, dentro de los bonos igual hubo una cierta selectividad, y eso también, más allá de que lo haya dicho Milley o cualquiera, antes que lo diga Milley, hace tres semanas lo vimos en las PASO, perdón, hace un mes lo vimos en las PASO y lo habíamos visto en cada elección en los últimos años, ¿no? La gente sale a tomar posición en dólares. Esa selectividad, ¿qué implica? ¿Cuáles fueron los que mejor performance tuvieron y cuáles anduvieron peor? Mirá, si quieres los dos antagónicos fueron los bonos nacionales, ¿no? Siempre te estoy diciendo los bonos vinculados a la inflación, los bonos SER y los bonos vinculados al tipo de cambio que son los dólar linked. Exactamente. Como la gente prefiere no estar en pesos, expulsó los bonos SER, y entonces los bonos SER, sobre todo los más cortos, cayeron un poco, vienen cayendo y hoy también tuvieron una leve caída, y subieron muy fuerte los bonos dólar linked. Entonces vos ves un bono como el TV corta 24, que cualquier persona que me diga, decime un solo bono para dolarizarme, ¿cuál? Bueno, este, el TV corta 24, es un bono que está vinculado al tipo de cambio oficial, que ante una presunta unificación de tipos de cambios, debería ser aún mucho más volátil, y debería subir aún mucho más que un bono, que digamos que tener dólares o que algo vinculado al dólar met, porque tenés un met en 850 o, no sé, 860, un oficial a 350, entonces de 350 a 860 tiene que recorrerlo, y si después hay algo más de suba también la tiene que hacer. Claro. Con lo cual el más dinámico debería ser ese, es el que está eligiendo todo el mundo, y vimos como la semana pasada en pesos subió como 15%, y hoy solo subió 5% más. Claro. Y lo que te decía respecto a los bonos ser, han caído, y acá depende, me dijiste qué recomendación das. Primero, si vos sos un tipo que estás muy metido en el mercado, y querés estar, bueno, vendo, compro, claro, compro, vendo, qué sé yo, bueno, yo estoy muy metido en el mercado, soy bastante ágil con mi portafolio, pero bastante, qué sé yo, pero bueno, vivo de esto, digamos, ¿no? Para cualquier persona que no está en eso, mi recomendación, no te vuelvas, Yoko, no necesitas ser mandrake, no necesitas ganar todas, basta que cumplas con un objetivo sencillo. Suponete, vos decís... No perder valor, digamos. Claro, entonces, vos ni siquiera necesitas dolarizarte hoy para no perder valor, porque estos bonos ser que te dije que son los que la gente está vendiendo, justamente como está vendiendo, está bajando de precio, y como está bajo de precio, tiene buen rendimiento. Entonces hoy, los bonos ser más cortos, tenés tres, el TX24, T3X4, T2X4, son tres bonos que vencen uno en marzo, otro en abril y otro en julio del año que viene, o sea, son cortitos, independientemente del vencimiento, viste, que siempre lo puedes vender cuando quieras, digamos, pero más allá de eso, si te vas hasta el vencimiento, los tres bonos te están dando entre 15 y 18% de rendimiento. Eso quiere decir, como es un bono ser, es toda la inflación que haya, más 15 o 18 puntos anuales. Claro. Entonces, a vos no te importa si hay 100% de inflación, te va a dar 115, y si hay 1000 de inflación, te va a dar 1015. Vos siempre le ganás. Claro, siempre le ganás, sí. Entonces, estar ganando el dinero de la inflación, vos ya estás cubierto, no necesitas volverte muy loco con eso. Claro, digamos que lo que sí, hoy por hoy, no resultaría una buena opción, es estar en plazos fijos. No, bueno, exactamente, exactamente, por supuesto. Pero no porque alguien lo diga, sino porque, digamos, a la vista de lo que rinde el plazo fijo, frente a estas opciones. Claro, y aparte está buena la aclaración, porque también, viste, entre todos los comentarios que vinieron a colación, justamente, del comentario de mi ley, vinieron, y bueno, pero, ¿qué está diciendo? ¿Que los bancos son débiles? No, los bancos no son débiles, no es un tema de riesgo, no es un tema de que no te lo vaya a devolver el banco. Es un tema de que si invertís en otra cosa, vas a ganar más plata. Es simplemente eso. Entonces, tenés estas alternativas, tenés bonos, bonos de tasa fija, digamos, que también te va a permitir, o letras, y después tenés lo que te decía al principio, como la vedette del momento, que es este TV corta 24, por las presunciones que hay. Entonces, si vos decís, mirá, ves el dólar futuro, de septiembre del año que viene, arriba de mil pesos, de fin del año que viene, mil cuatrocientos pesos. El dólar futuro es un acuerdo, hay gente comprando y gente vendiendo, y el precio que acuerdan es ese, porque la mitad de gente piensa que va a estar más arriba y la otra mitad piensa que va a estar más abajo, digamos. De algún modo es como el acuerdo del mercado. Siendo así, si efectivamente el dólar oficial, porque el dólar futuro se opera sobre el oficial, si el dólar oficial llega a estar a mil cuatrocientos a fin del año que viene, vos multiplicás por cuatro tus pesos, porque partís con un dólar de tres cincuenta y llegas a mil cuatrocientos. Entonces, el premio parece muy abultado, y por eso la gente medio como que va corriendo hacia ahí. Y yo también hablaba hoy con un par de clientes, y me decían, voy a ver si desarmo tal cosa. Hace lo que quieras, si lo vas a hacer, apurate, porque hoy ya subió cinco por ciento. Cada día que te suba cinco por ciento es rentabilidad que vos te perdiste por no estar adentro. Por supuesto, por supuesto. Ahora, aquel que tiene un bono en dólares, un de deuda, un global, ponele, un global treinta. Sí. ¿Qué haces? ¿Lo guarda ahora? Mirá, es una respuesta difícil. Está muy cerca del piso. Está muy cerca del piso, con paridades muy bajas. La verdad, si vos lo aguantaste hasta ahora, salir ahora sería una lástima, porque perdiste un montón de tiempo esperándolo, y encima probablemente lo vendas muy cerca del piso. A mí me parece que todo indica a que en el futuro estarás un poco mejor que ahora. Ahora, si vos entraste al canje hace varios años, ¿yo te estoy diciendo que vos vas a recuperar todo eso? No. Lo que estoy diciendo es que probablemente este sea el peor momento para vender. Yo pensaría más bien en armar posición, en comprar. Tenés bonos con una paridad tan baja que soportan escenarios extremos. Quiero decir, si vos agarrás los bonos ahora y los pasás por un proceso de renegociación de deuda, con quita de capital, con prolongación de plazos de pago, o sea, lo mismo, o sea, le aplicás la misma fórmula que se ha aplicado en la última renegociación de deuda de Guzmán, y esos bonos, igual, en dólares, te van a rendir 15% por año. Claro. Entonces, digo, y eso te estoy diciendo si hay una renegociación y si hay una quita, o sea, te estoy poniendo todo el escenario malo y aún así te da como 15%. Entonces, para mí es momento de esperarlos a esos bonos. Bien. La última pregunta, José Ignacio, ¿cómo puede pegarle el conflicto que sucedió este fin de semana en Israel al mercado internacional? Hoy vimos, bueno, como vos decías, Estados Unidos operó, digamos, a media máquina, las acciones terminaron arriba, pero bueno, puede impactar, ¿cómo puede darle volatilidad al mercado esto? Volatilidad sin duda, y aparte también dijiste, el mercado terminó arriba, pero ojo con el promedio, porque si vos lo ves como un todo, por supuesto, el índice de Sampi como un todo subió, pero hubo sectores que quedaron más rezagados que otros, en realidad el que más subió es el sector de energía, justamente por la suba del precio del petróleo, el petróleo subió y las compañías petroleras entonces acompañaron todo eso, y todo eso te afecta sobre el promedio, ¿no? Pero cuando vos empezás a aislar más fino, en realidad todos los sectores terminaron positivos, pero algunos con una suba bastante magra. Y también con, no solo es este tema, ¿no? No solo es este tema, en Estados Unidos las últimas semanas también, el mercado estuvo muy volátil, producto de que todo el mundo venía pensando que el fin de la suba de tasas estaba por llegar, y ahora pensamos que a lo mejor no está llegando, que a lo mejor ahora hay alguna suba más, y también todo el mundo pensaba, hace, no sé, seis meses, que iba como a rebotar, ¿viste? Llegaba al máximo e inmediatamente después iban a empezar a descontarlas, y ahora parece que va a llegar todavía un poquito más alto de lo que se esperaba, y va a permanecer alta durante más tiempo. Todo eso es para las noticias para las empresas, ¿no? Si tienen que pedir un crédito les va a salir más caro, es más costo, son menos proyectos que se pueden realizar, el costo de vida, acuérdate que en Estados Unidos es una sociedad muy endeudada con los créditos hipotecarios, con los créditos estudiantiles, es mucho de sus ingresos que ellos dedican a devolver los créditos. Pasar de una tasa de cero que había hace un año y medio, a cinco y medio que hay ahora, duele mucho en el bolsillo. Entonces también eso termina impactando en el consumo, y entonces ves cómo de a poquito el mercado se está tomando una pausa. Sí también, y me alejo un poco más todavía, esto te lo he estado diciendo de las últimas semanas, si querés veamos una visión más amplia, el S&P el año pasado bajó 20% y este año recuperó una muy buena parte de todo eso, hasta julio, y después se puso volátil. Entonces también estas retracciones son en un contexto de un año 2023 que viene siendo positivo para el mercado. Igual viene siendo positivo. José Ignacio, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Bueno, un gusto. Hasta luego. Igualmente, José Ignacio Bano, Country Manager en IOL, Invertir Online aquí, en Mix Económico, dándote la aposta de hacia dónde tenés que ir en un momento de tanta volatilidad con tus pesos, dólares, lo que fuera, si no los querés sacar del colchón, por supuesto. ¡Gracias!